La nueva serie de clasificación de Apex Legends en Olympus acaba de comenzar el día de ayer y todos están emocionadísimos porque quieren llegar a un rango máximo. En este momento está pasando el que ven de pan, a ver si lo pueden escuchar. Espero lo hayan escuchado. Regresando al video, es importante entender que tenemos que tener ciertas cualidades para poder llegar a cierto rango. Pero me he dado cuenta en el tiempo que llevo jugando Apex Legends y que me cambié a teclado y ratón que hay 7 errores que actualmente la comunidad confunde y de hecho eso no nos deja avanzar y progresar ya sea en partidas ranks o en ser jugadores completos de Apex Legends. Y quiero dejar una cosa clara, es que este video no va enfocado directamente a un periférico. O sea que es indiferente si juegas con mouse, si juegas con control, si juegas con volante de coche o si juegas con manubrio de bicicleta. De lo que vamos a hablar el día de hoy es que hay 7 errores que muchos jugadores, tanto veteranos y nuevos, cometen y que esto no nos deja progresar o avanzar en Apex Legends. ¿Cómo lo sé? Porque muchas personas me han atiborrado en Instagram mandándome mensajes diciéndome, cheto, estoy estancado en tal nivel, no puedo subir de nivel, mi mamá no me quiere dar para mis papitas del fin de semana, pero no te preocupes. En este video te voy a enseñar 7 cosas que seguramente cometes o errores que tienes constantemente y por eso no puedes progresar en Apex Legends como jugador individual. Si tú después de ver este video te das cuenta que eres el más trajer de mundo, que todo mundo te la pela, que eres Juan Camanei, déjame decirte que entonces no entiendo qué haces buscando videos de consejos. Antes de comenzar el video quiero aclarar una cosa, y es que mis videos están dando un giro completamente de 360 grados. Bueno, no sería 360 porque sería regresar al mismo lugar. Mis videos están dando un giro de 180 grados, es decir, quiero darles dos componentes en mis videos. El primero es información que les sirva para poder ser mejores jugadores en el juego de forma seria, pero al mismo tiempo hacerlo de manera divertida. Siempre he creído que si vas a la escuela y el maestro es divertido y te sabe enseñar, de la misma forma repruebas, pero bueno, repruebas riéndote. Pero sí, es lo que quiero hacer, poderles dar contenido de utilidad para que aprendan y al mismo tiempo que se rían un rato conmigo. Así que sin nada más que decir, comenzamos. Vamos a ir rápidamente al primer punto, y es la puntería. Sí es cierto que siempre he mencionado que la puntería no es importante y ahorita va a salir una persona diciéndome, cheto, tú me has dicho que sí, 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 cállate, cállate, cállate. Cuando menciono que la puntería no es importante es porque en un juego de disparos, esencialmente, tienes que saber disparar. Por ende, lo dejo siempre como a segundo término. No significa que no importe y que no tengas que tener buena puntería. De hecho, si no tienes buena puntería, pues vete a construir bloques al Minecraft, porque evidentemente aquí necesitas puntería. ¿Por qué digo que la puntería es un error? Pues bueno, muchas personas cometen un error bien importante al momento de apuntar. A ver, vamos a ser sinceros, cometemos como 300 errores, ¿ok? Pero ahorita te voy a decir el principal y el que siento que más te puede ayudar si lo corriges. Muchas personas al apuntar lo que hacen es mantener el A10 puesto, te explico, el A10 es cuando ya tienes apuntados a la mira apuntando, cuando no disparas de cadera, ¿ok? Y es tratar de corregir la mira con el A10 colocado. Muchas veces sí funciona, pero también muchas veces eso te hace perder muchas batallas, porque en el momento que falles ya no puedes reajustar. Y es a donde vamos, tienes que reajustar la mira. Esto se hace mucho con mouse y es un poco más sencillo hacerlo con mouse, es mucho más difícil hacerlo con control. Pero créeme que si aprendes a reajustar la mira, vas a ganar muchos enfrentamientos y vas a ser un pinche dios y le vas a compartir este video a quien quieras, porque evidentemente te va a ayudar. Entonces, vamos a hablar sobre qué es reajustar y de qué madres estoy hablando, porque capaz no entendiste ni pinches, pipi ni es fly. Reajustar es el hecho de que digamos que tenemos ese enemigo. Ese enemigo se está moviendo. Muchas personas lo que hacen cuando ese enemigo se mueve es seguirlo con el A10. Ok, no es difícil a mediana o larga distancia. El problema se complica cuando la persona ya está mucho más cerca. Es mucho más difícil hacer un traqueo cuando la persona está mucho más cerca. Digamos que se mueve más rápido esto, porque evidentemente esto no es un enemigo. Pero cuando el enemigo se mueve mucho más rápido, seguirlo con la mira y más siendo de control es completamente difícil. Y también con mouse, si no tienes una sensibilidad muy alta, pues te quedas sin mousepot y evidentemente también te rompen el pipi. Entonces, lo que la gente haría en ese momento para reajustar es, ya lo tengo en el A10, estoy disparándole y en el momento que a lo mejor se mueve abruptamente hacia un lado, dejo de apuntar para seguirlo y luego regreso la mira. Eso se llama reajustar. ¿Cuánto tienes que entrenar para poder mejorarlo? Como unas pinches 100 horas. Pero te lo juro que si lo mejoras, te va a servir muchísimo. Este consejo te doy porque tu amigo cheto soy. Vamos al siguiente. Si tú ya hacías eso, te invito a ver muchos videos que tengo yo relacionados en todo el canal sobre cómo mejorar tu aim con diferentes armas, porque eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo a que comprendas cuál es el comportamiento de cada arma y al mismo tiempo puedas destrozar culos. El segundo error más grande que todos cometen, cometemos, porque yo también soy un malo, que todos cometemos, ok, vamos a dejarlo en todos cometemos, para que nadie se me ofenda, niños de cristales. El segundo consejo es el posicionamiento. Posicionamiento. Muchas personas piensan que posicionamiento es igual a campear. Y no, rata maldita, déjame decirte que no. Cuando hago referencia a posicionamiento, hago también énfasis a una posición de poder o de ventaja. Y sí, no estamos hablando de posiciones sexuales depravado. Hay muchas situaciones que te pueden convenir dependiendo del terreno o del mapa en el que estés jugando Apex Legends. El posicionamiento también se refiere no solamente a rotar temprano, sino a utilizar el medio ambiente ya sea para cubrirte, para hacer head glitch y para abusar sexualmente de todos tus enemigos. Déjame te explico. Imaginemos que estás peleando contra alguien aquí arriba. En esta estructura solamente tienes dos z-planes, unos tubitos bien parados, ricos, como te gustan, perra. ¿Qué podrías hacer con todo esto? Bueno, hay muchas cosas que puedes hacer. Por ejemplo, si tienes un enemigo con los cuales están peleando aquí arriba, tú puedes subir y aprovechar este head glitch, que es un head glitch que solamente se me vea la cabeza para dispararles y tengas menos probabilidad de darme. ¿Ok? El cubrirte no solamente es para que no recibas balas. Recuerda que también cubrirte puede servirte en un dado momento para recargar un arma. Disparas, te cubres para recargar, disparas, te cubres para recargar, disparas, te cubres para recargar. Puedes usar los z-planes también para poder sorprender a tu enemigo en el momento que quieras. Te hacía para irte, para regresar, para hacer un z-plane jump. Puedes hacer muchas cosas con esto. Utilizar el medio ambiente es súper importante, no solamente aquí, sino en cualquier mapa, ya sea como Olympus, Kings Canyon o Wars Edge. El posicionamiento también va de utilizar todo el medio ambiente para sacarle la mayor ventaja posible. No solamente están de adorno, las pinches rocas y todas las paredes, ¿no? O sea, saberte el mapa también te ayuda. Vamos con el siguiente consejo y este le va a servir yo creo que al 90% de las personas que estén viendo este video. Porque son solo pinches 5 personas a la bestia. Y es que muchas personas piensan que por meterse a campo de tiro y ganar 1v1s ahí ya los hace mejores jugadores. Y los ves en campo de tiros por 1, 2 o 3 horas tratando de mejorar. A ver, detente que estimado, estimado. A ver, no estoy diciendo que el campo de tiro... Sí, porque ya te vi ahí diciendo... ¡Way, chato, no mames! ¿Cómo vas a decir que el campo de tiro no ayuda? No, a ver, no, no, no. El campo de tiro sí te ayuda. Te ayuda en las cosas más básicas como apuntar y disparar. Pero si enfocas todo tu juego a apuntar y disparar... Bueno, de cierta forma en algunas plataformas esto es suficiente. Te explico rápidamente. A ver, no quiero a nadie ofendido, ¿ok? Por lo que voy a explicar porque así son las cosas. En consola apuntar y disparar es suficiente porque la movilidad de consola está un poco limitada. Y no es culpa de los jugadores. Los jugadores en consola son bastante, bastante buenos. El problema es la capacidad de los FPS y de cómo corre el juego en consola que está mal optimizado. De hecho, muchos jugadores que son extremadamente buenos se han cambiado a PC. Y aquí es importante. Si tú juegas en PC con mando o con teclado o también en consola te puede servir esto. Tienes que entender que el apuntar y disparar no lo es todo. Así que si te metes a campo de tiro durante 3 horas, estás desperdiciando 3 horas donde puedes enfocarte a aprender más game sense, más movilidad. Aprenderte el mapa. Aprenderte diferentes tipos de composiciones. Aprender a entender cómo se comporta el enemigo. Porque yo sé que muchas personas de aquí son, güey, yo juego campo de tiro con mis amigos y les meto una chinga bien perra. Pero juego luego las ranks y me meten una chinga más perra a mí. Porque el apuntar no lo es todo, papis. Por favor, métanselo en la cabecita, señores. El apuntar no lo es todo. Es importante y es el 60% o el 50% de un jugador. Pero si no tienes el otro 50, vales puro pinche pito. Así que te recomiendo no meterte a jugar tanto tiempo campo de tiro. Una hora, 20 minutos, 30 minutos para ir calentando, agarrando como mañitas o ir agarrando calorcito. Te puede servir bastante. También hacerte una puñeta te puede servir muchísimo. Pero yo creo que lo mejor es ir calentando conforme van pasando las partidas porque vas agarrando mucho más nivel. Vamos al siguiente consejo y es la diferencia de modos de juego. A ver, si te vas a meter a jugar sociales te puedes poner la leyenda que tú quieras. Yo ahí siempre he dicho que cada quien puede escoger hasta Blisk y eso que no ha salido. Pero el meterte a jugar partidas sociales es completamente diferente a jugar partidas clasificatorias. Lo que tienes que entender es que si juegas partidas sociales como si fuera una clasificatoria, jamás en tu pinche perra vida vas a mejorar. En las clasificatorias es para que rushees, para que mejores tu aim, para que mejores tu reacción, poder ayudar a tus compañeros, poder moverte más rápido, poder lutear rápido. Para que puedas mejorar ciertas habilidades que luego en partidas clasificatorias las puedas todavía potencializar. Pero si te metes a pinches sociales con un causti, con una Watson y con una rampa y te metes a una casa toda la partida. ¡Bro! 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 ¡Qué pedo, bro! ¡Qué pedo, bro! ¡Ya, ya, ya, ya! Pero de verdad te lo digo, si quieres mejorar no hagas eso. Porque al final de cuentas si juegas una partida social como una rank eso no te va a preparar para jugar ranks. Para aprender a jugar sociales tienes que jugar sociales. Para poder aprender a jugar ranks tienes que jugar ranks y cada una se juega de manera diferente. Otro error que muchas personas cometen es jugar extremadamente pasivo. O sea, no moverse. Es lo que estábamos mencionando hace unos pinches ratos. Toda la gente quiere jugar encerrados en las casas esperando posición. ¡Bro! ¡Jamás vas a mejorar tu puntería en partida! ¡Jamás vas a mejorar tu skill! ¡Jamás vas a mejorar tu game sense! ¡La capacidad de pensar rápido! ¡La capacidad de salir de problemas! ¡Bro! Si juegas de forma pasiva te haces una rata. Y las ratas para lo único que sirven es para comida china. Pero es que si juegas muy, muy pasivo las cosas van a ser muy, muy difíciles en cuanto a mejorar. De hecho, vas a poder mejorar, sí. Pero van a tener que pasar mucho, 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 mucho tiempo. A ver, que cada quien es libre de jugar como quieras. Pero así al chile. Si juegas pasivo ni me hables. Otro consejo importante que mucha gente hace y que la verdad es un error. Es tratar de hacer lo que todos los streamers hacen. No está mal querer parecierte a Electrocheto que es un pinche Dios jugando. No, ya verdad. No está mal querer parecierte a lo que tus streamers favoritos hacen. Pero entiende una cosa. Ellos te llevan aproximadamente más de 500, 200, 1000, 2000, 3000, 4000 horas de ventaja. No vas a poder hacer lo que ellos hacen. Primero tienes que empezar a caminar para luego poder correr. Pero hay gente que se quiere aventar de sopetón para empezar a volar. Y ahí los ves no pasando de bronce o no pasando de plata. Porque evidentemente se los están culé y culé. Sí está bien ver streamers para poder aprender. Pero ese tiempo que utilizas viendo esos streamers durante 6, 7, 8 horas. Deberías aprovecharlos para poder enfocarlos en tiempo productivo de juego. Y es aquí donde llegamos al último error. Y es que el tiempo que juegues, sean 1, 2 o 3 horas. Va a ser muy diferente a si juegas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas. Evidentemente no todas las personas tienen la capacidad de sentarse y oler a culo en una silla todo el pinche día para poder mejorar. Pero si tú vas a jugar 1 o 2 horas, trata de jugar lo más enfocado posible, lo más concentrado. Trata de ver tus propios errores para que puedas mejorar. También es importante si juegas con un equipo específico, no tengas miedo de decirle en dónde se están equivocando. Y que tú también aprendas a aceptar críticas cuando te digan que tú estás equivocado. El poder tener un debate de lo que pasó en la partida, qué es lo que hicimos mal, qué es lo que pudimos hacer mejor, siempre es importante para poder mejorar y no volver a repetir esa situación. De hecho, hay situaciones en Apex Legends que se repiten constantemente cuando llevas muchas horas jugadas. Pero si en tu juego diario son 2 o 3 horas y en esas 3 horas pasan 5 o 6 situaciones que en verdad te pusieron en mucha desventaja o te desmadraron el pinche culito. Si las analizas pacientemente te darás cuenta completamente que no necesitas jugar 8 horas diarias o 9 horas diarias para poder mejorar. Con esas 3 o 4 horas que le dediques al día o esas 2 horas o horas que le dediques al día, si te pones a pensar en las situaciones que te salen mal, para la próxima vez que estés en una situación igual te acordarás de ese día que te penetraron tan duro que a lo mejor quisieras olvidarlo. Y estoy 200% seguro que casi casi escucharás los aplaudos de cómo rebotan tus nalguitas encima de los demás enemigos. Y todo eso va a hacer que puedas tomar una mejor decisión la siguiente vez. Espero de todo corazón que estos 7 consejos te hayan servido. Fueron 7 consejos lo más rápido posible, pero siento que son importantes y vitales que ustedes los aprendan, porque muchas personas me piden o me dicen, cheto, ¿por qué estoy estancado? Y esta podría ser una de las principales razones por las cuales sigues estancado en Apex Legends. Si quieren que hagamos un video de consejos generales para mejorar la puntería, déjame un like en este video, a ver si llegamos, no sé, a los 2000 likes. Si llegamos a los 2000 likes en este video, es más, no, 3000 likes, una meta así difícil. 3000 likes en este video, yo hago un video de 10 o 15 consejos para mejorar la puntería, ya sea con control o con teclado, pero explicado así con pinches papel y tijeras, o sea, así bonito, bonito, o sea, poquito a poco para que todos lo entiendan. En mi canal de Twitch voy a comenzar una serie de solo queue hasta maestro. Yo soy malo con teclado y ratón, pero estoy mejorando día con día. Y quiero llegar a maestro, aunque me tarde todo este pinche split porque estoy malísimo. Así que si quieres ir a apoyarme por allá, eres completamente invitado, electrocheto en Twitch o link aquí en la descripción. También recuerda que tenemos un canal secundario para que vayas a ver partidas de COD. Estos videos son menos editados, son un poco más genéricos porque no tengo el tiempo para editar un video en el canal principal y luego meterle más adición al canal secundario. Son para que veas partiditas un poquito más de chill. Trato de traer siempre partidas con más de 20 kills, así que vete a verlos por allá. Sin nada más que decir, les agradezco muchísimo tiempo, espero que hayan aprendido. Yo soy Chet, les mando un pinche beso en el idiopo. Bye. Bye.